En un trágico suceso, perdió la vida el señor Milciades Torres Correa de 80 años de edad, luego de haber sido arrollado por una motocicleta fantasma de la entrada del barrio San Silvestre, vía que conduce de Barranca Bermeja al corregimiento El Llanito. Según cuenta su hijo, este hecho ocurrió el pasado domingo 16 de julio, y a la fecha no saben con certeza quién fue el responsable de la muerte del adulto mayor. Mi padre fue atropellado por esa moto fantasma, mi padre falleció el accidente fue el transcurso de la mañana, transcurso de seis y media, y lo dejaron botado ahí, y la moto se dio la fuga. Hizo la presencia en sí con su respetivo para hacer el croquis, pero como mi papá ya lo habían levantado, ya se lo habían llevado, no había nada como el respetivo del levantamiento que hacen ellos, de la evidencia que ellos hacen. Y la ambulancia lo encontró, lo llevó a la clínica, pero mi padre falleció, él llegó con signos vitales, pero iba reventado, él iba totalmente muy estropeado. Sus familiares se encuentran realizando los trámites correspondientes para poder revisar los videos de cámaras de seguridad del sector, con el fin de que las autoridades logren esclarecer este lamentable hecho que hoy tiene a esta familia llorando la pérdida de un ser querido. Tenemos la cámara de seguridad que es la de la policía, que es el domo, hoy me llamó el sargento para cómo, a dónde habían sido los hechos, y eso, porque nosotros pasamos una carta pero no colocamos a dónde habían sido los hechos. Entonces, yo tuve una comunicación con él, yo llamé y el señor me da el reporte de que ya él va a mirar las cámaras para ver la evidencia. Familiares del señor Milceades Torres piden a las autoridades celeridad en la investigación y que este trágico hecho, al parecer producto de la imprudencia y el exceso de velocidad, no quede impune. El llamado de las autoridades que nosotros le hacemos es que nos colaboren, que nos colaboren para que la muerte de mi padre no vaya a quedar impune, porque eso ya está a la mano de la fiscalía, eso ya nosotros ya hemos hecho las gestiones y todo eso. Entonces, como ellos dicen, eso ya viene una investigación, entonces lo único que queremos es que nos colaboren con las cámaras para poder nosotros localizar de verdad esa moto fantasma, porque no es la primera vez que suceden esos hechos, que atropellan a una persona y eso se queda impune. Unos reductores de velocidad, ¿por qué? Porque aquí son entradas, esto es una entrada de barrio, son salidas de barrio. Mucha gente de pronto va a cruzar y las motos, las que vienen de la vía del Llanito, vienen a una velocidad máxima, una velocidad incontrolable. Entonces, siendo una entrada de un barrio, pues deben de colocar unos reductores, pues si allá arriba los hay, porque aquí en la entrada del barrio no lo pueden haber, también lo pueden haber. Esta familia espera prontamente obtener una respuesta por parte de las autoridades y que el responsable responda ante la justicia.